La homologación salarial con un incremento total del 90% beneficia a más de 41 mil efectivos de las Fuerzas Armadas entre oficiales y tropa. Así lo destacó el ministro de Defensa, Ricardo Patiño, durante la ceremonia de ascensos de la Armada del Ecuador. Manifestó que el gobierno nacional ha impulsado transformaciones positivas en las Fuerzas Armadas en cuanto a la capacidad operativa y las condiciones de vida de los soldados, demostrando la equidad y justicia que permite el buen vivir del personal de Fuerzas Armadas y de sus familias. El presidente de la República firmó los decretos ejecutivos que permitieron el ascenso de Carlos Albuja y Carlos Vallejo a vicealmirantes y Lenín Sánchez a contraalmirante de la Fuerza Naval.